¿Un personaje en especifico tu? Colosso, ahora tu Si Traigo al Kruger Pero como el Esto se que Pero lo voy a cambiar a... Al... Cachador No faltan cosas Muchas gracias por tu video Ehh... Al cazador te va a sacar con el Kruger entonces Pues me falta cualquiera wey La de Warcambio, Into the Nest, Against the Grain Ok, Festering Ground, Scribbell Que tu quieras amor ¿Cuál? Otra Ahora te escuchas Con el cielo Con el... Está llevando acá abajo ¿Me escuchas? Por ahora Si, ahora si te escucha Ahorita te escuchaba con mucho defensa Ok Te voy a caer con el cielo Como es para sacar curas wey Ok Con esto Igual a lo que te falta no puedes hacerle la... Es que tienes que usar 100 visiones Ajá También puedes hacer eso si Independientemente Ah si, pues ese también lo estoy haciendo Porque quiero que me den la capucha Ok, ok Ok, ok Que misión ahora Ok Vamos a hacer esto en eso No 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 ¿Con quién nos quedamos? Nos quedamos con la siena Y con el bardi Ok No 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 me ha tocado que había pociones puede ser el arquero y el payaste se mataron aquí o dejó dos lados el perro también de una de fuego esta guardia por dios acá está hasta la verdad fue bien a ver nos mata la siena la siena según yo trae y el enano los dos partidos está bueno para la forma a menos porque así y igual estamos jugando el equipo no en el caso pero están con la actitud de enseñar cómo se hace del carlos y son sus compas de allá, del endermos, sígueme ajá, sí, de allá pero pues igual no, todo bien acá monjes oh, lo bueno que los agarraste ahí abajo voy por el... voy por el tomo pero yo el puto enano de mierda güey, yo los pegué a todos la verga no, no, no le pegué explotaron dos de fuego oye, como duran la maldición de la rata, ¿no? speedway, la neta de nada aquí acá hay sangre, por ejemplo, que la agarras vamos a agarrar al grimorio o no? sí, ya está acá a ver, está dos de fuego hay que deseen balas a ver voy a trajete güey sígueme, sígueme, sígueme voy a trajete ese y e Qué mal que nos tocó los taquitos aquí, güey. Ya sé, güey, no podemos salir de aquí. Ahí está, mera. Ya se fueron, ¿no? Aquí hay sangre, güey. Se ocupa, ¿eh? Pero para que te cure este, güey. Traigo una sola bala, güey. Vete, vete para acá, güey. Vete para acá, güey. Vete para acá, güey. Vete para acá, güey. Vete para acá. Nos habían salido, matrajetitas en Twitch. Oh, parece Parece que era patrón Acá hay más sangre Bueno, lo va a agarrar Ah, sí Hasta para atrás Hasta para atrás Más trajetita Es que hiciste el poder que no Por eso Acuérdate que tu poder puedes tirar Bueno, lo que traes Sabes, pero júrate Nos bajamos No me bajé yo Más porque voy a explotar No No Ah, no tienes que hacer fuerza, güey, voy a agarrar balas de volar No, la roja me dejo ¿Vas a agarrar? Sí, me quedé con la finta que traía al otro Kruger Ah, el caballero Había papiros, güey, en la caja que está a un lado de las balas Bueno, ahorita que regresemos por el primordial Vamos a matar al Elite, voy a aprovechar que traemos fuerza ¿No? ¿Qué? ¿No? No! ¿No? ¡No! 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 ¿No? Es libre de explotar el tanquechito de verdad. Ah, de la rata de esa madre. El libro al final, ¿no? Sí, 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 pero igual tenemos que asustar por ahí. Acá estamos en la escalera, sí. ¿Qué son esas madres? ¿Veis no? Es el día de la rata de... Oye, ¿cómo agarró el Grimorio a este dato, güey? El Barden, güey. ¿El Grimorio? Sí, güey. ¿Pero es el que sigue apenas? Sí, pues. ¿Por qué agarraste ese trolo? Está más pelado el otro. Ah, venía sobre mí el culo, ¿eh? ¡Venga! ¡Felicco, güey! ¡Se acercó! ¡Catáme, Barden! ¡El Barden no le está pegando! ¡No le está rescapando! ¡Ahorita que se vea retira el tomofono! No, 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 no. No se como lo agarró Ok Puro pinche ganchito Puro pinche ganchito Puro gancho Vámonos a la ver Atravote we Me agarró Ya te agarraron al party we Atravote Vámonos 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 Atravote Por favor Vámonos 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 este es el segundo grimoire o el primero está en la entrada una matralleta vamos agarra los slay a verga le pegue esto madre que hueco ya a verga acá hay sangre a verga 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 ok que se hagan los vergas eso sí dónde vendrá si de acá van a verga ahora voy a ayudarte a verga a verga acá viene a verga el barrio no 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 Ah, ahora se me van a matar a la verdad Salvar de ahí, voy a salvar de ahí Perro que hago Cuenta, voy a matar a la siena ¿Dónde salieron hasta allá, hasta el principio? ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? ¿Dónde salieron? ¿Aquí están los bravos, no? El Bardi no está haciendo nada Deja de la verga No se me van a matar a la siena ¿No se me van a matar a la siena? ¿Atención de salieron? Suave, suave, suave ¿Te sawas? ¿No se me van a matar a la siena? ¿Todos aquí? ¿Quieres la siena? ¿Están los bravos? a la verga, no traigo balas agarra el tomo acá hay sangre, se ocupa ese primero ¿que salió en los berserkers? si pero todo re mal a la verga esta ah, se te ocurra, acá hay sangre, se ocupa ah bueno, ya agarra la sangre, cúrate, cúrate va a curar el hermano listo, vamos esto es la puerta esto es la puerta ya está ya ah, aquí tenemos el gas el gas esto es la puerta la puerta la puerta ha salido ah la de los compas oye no puede ser que no saliera nada de munición dónde estás No está bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Aquí es cat Otros elite Güey, otro patrón, no mames Acá, no queda Hasta que pase el patrón Que no, no le gasta Están los elite, ¿no? El patrón Oye, no he tocado dos patroles en una partida Ah, lo bueno que tenemos la regeneración ¿Dónde estás? ¿Ya estás acá arriba? ¿Ya estás acá arriba? Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, está acá arriba Ah, también vamos a hacer eso. Vamos. Otra vez Uy, huevito, me quité de los rayos Un blazing ahora la ve, no? Si, esta bien, si O sea, va a salir el jefe aquí Si, ya la agarré Si, ya la agarré Tanto para acá Vámonos Asesinos, la última cámara Acá abajo de la escalera está No le queda otra más que El crítico Otra vez Oye, está bien, wey Está bien, cuando te quiere chicar Quiere chicar ¡Suscríbete! ¡Valeo verga! ¡Valeo verga! ¡Ah! ¡Valeo verga! ¡Valeo verga la Hacienda! ¡Ah! ¡Qué poco falla! ¡Sí! ¡Lo bueno que no trae nada la Hacienda! ¡Vete a la Chicago! ¿Dónde está disparando? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Valeo verga! ¡Valeo verga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí nos quedó otra más que a Xixarrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No tenemos nada de información! ¡Suscríbete! ¡No tenemos nada de información! Los ancestros deben transforcerse Verga ¿Qué me cae? Me mató ¿Te mató? Que es mi mamá Si ¿Dónde estás? ¿Te mató o te mató? ¿O te puedo revivir? ¿Quién soy yo? Ya se lo lameo, wey Me lo di a mi, esto es loco Ok, ahora voy a curarte Oye, ¿salió un asesino, wey? No, no, no Sí, salió el Blood, no Era que salió como cuatro asesinos Muy bien Hoy estamos muertos dos Sí, sí Sí, güey Ahí está, güey Sí, porque luego aquí se pone bien fuerte ¿Dónde? No está la matriz Yo creo que ahí está A la verga, me agarro Arriba, la próxima trayectoria No, 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 no Ahí salió, ah, hook Ahí hay sangre, curate si quieres Ok Si me matan, me curan Mientras no Aguanta, viene otro Tiene asesino también Acá arriba, ¿no? Sí No, 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 no Sí, güey Sí, güey Ahorita la de La mina, güey Ahora sí cura Verga, ya ves tú Aquí viene ¿Puedes? ¿Puedes abrir esto? Oh Normal Hey, a ver Ahorita si puedes escogerla ¡Muchas! ¡Ahorita si te busca! ¡Vamos! 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 ¿Verdad creer que no me ha salido? ¡Balos! ¡Verdad! 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 ¿Tiene que jugar su gente? No me la puedes dar Ahí hay, mira ¡Verdad! 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 No, eso es cuando te queda defecto, ¿no? Ya Agarrar los papiros ¡Verdad! 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 ¡Sí! ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Rata? Sí, soy rata Sí, ¿por qué es cargador? Sí, acabo ¿Aquí, no? Sí, sí, acá Voy a hacer una noborda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! Espal Vamos a hacer el finger ¿Curamos a estos pendejos o cura al bardi? Si, a los dos Por fin ¿Quién agarra al otro? De la siena wey Vamos Pero ya que tenemos, velocidad Es para la siena wey Ah, no se traigo balas de aquí Es que no le puedo hacer daño este que cae, ¿verdad? Si De los dos flechas son las cabezas de lo que usó Si ¿Cuántas tus pociones moradas? Que hagas tu poder a la verde Esta la verde putas ah 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 ¿Cuál vas a agarrar? ¿Pestilencia o la bombita? Pues sí, ¿no? O déjalo que agarra tu hijo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí agarrar el puro flechazo? Dale a ver Una matralleta Es sorprendente que salieran tantos especiales a la última Otro No Ahí viene otro especial Que venían los de gas, ¿no? Sí, bueno Estamos chocando, vamos a una contribution Ahora el ranald se apretó Sí, vale, a ver General, llegué a pe... Ah, no, también me hubiera un emperador Sí, tenía un emperador Oh, el putazo ¿Qué chico haces esa? ¿Una trooper la que estás tomando? Sí, güey Está buena Está buena Eh, a ver... Güey, 800 mate yo Total kills Pero tú te llevaste en especial elites y de rango No, no, no No, no, no más te digo Cambiarle a los carritos acá ¿Puedo escalarle, güey? ¿Quieres escalarle? Sí, mon Vamos a darle rocket leak el 2 Bien, gracias Bien Bien